Música Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Radio J. En este programa vamos a hacer un pequeño repaso de posibles evoluciones alienígenas. Pero antes de hacer eso, es muy importante que reflexionemos sobre nuestra propia evolución. Y vamos a empezar por lo básico sobre nuestros propios cuerpos. Empecemos. Usted dispone de un órgano llamado piel que recubre todo su cuerpo. Esta piel, que es el órgano más grande del cuerpo, le protege de las afecciones, patógenos, radiaciones externas. Y usted lo ha necesitado porque está en un medio aéreo o acuático. ¿De acuerdo? Todos los animales de este planeta requieren piel. Si nos miramos en las manos, vemos que tenemos cinco dedos. Y concretamente, lo que nos hace diferentes a muchos otros animales que tienen cinco dedos, es la capacidad que tenemos de moverlos independientemente, sobre todo el pulgar. Si pasamos a los sentidos, tenemos dos oídos para oír nuestro medio. ¿Y por qué tenemos oídos? Porque el sonido se transmite a 300 metros por segundo, lo que hace que podamos estar atentos a todo aquello que ocurra a nuestro alrededor. Los ojos los tenemos en la parte frontal de nuestras caras, de nuestras cabezas. Y miran hacia adelante con un pequeño ángulo para ver los laterales. Pero en cambio, hay otras especies, sobre todo las que se acostumbran a ser presas, que tienen los ojos en los laterales para tener un mayor ángulo de visión para protegerles de las presas. En cambio, nosotros tenemos los ojos típicos de un predador. Tenemos una nariz, una nariz que nos permite oler y que tiene una gradación sobre lo que necesitamos oler y lo que no. Párese usted a pensar en qué momento evolutivo hemos requerido de todo esto para convertirnos en unos seres que requieren estos sentidos en concreto. Por no hablar de ser omnívoros, una gran ventaja evolutiva que tenemos los Homo sapiens sapiens es la capacidad de comer de todo. Podemos comer vegetales, cereales, carne, verduras, frutas. Eso nos ha permitido tener una dieta lo suficientemente variada como para buscar fuentes de alimentación muy diversificadas. Y lo mejor de todo es que lo podemos saborear y disfrutar, que eso es aún más importante. Puesto que el placer que nos provoca la ingesta de alimentos nos permite también mejorar todo el arte culinario. Que esto ya es una cosa más cultural. Pero quiero decir con eso que fíjense ustedes en la evolución como nos ha funcionado. O porque los pies los tenemos como los tenemos, que nos permiten mantenernos erguidos. Somos como atalayas en que los sentidos quedan arriba para fijarnos a nuestro alrededor, como torres de vigilancia. Esta es nuestra evolución. ¿De acuerdo? Y debemos pensar, por ejemplo, que somos seres pluricelulares, evidentemente, porque en este planeta la vida empezó con pequeñas células y bacterias. Que se unieron formando tejidos que acabaron teniendo una utilidad práctica en forma de órganos, organismos más complejos, etc. Más adelante aparecieron los mamíferos, que es lo que somos nosotros. Animales de sangre caliente preparados para sobrevivir en una serie de climas muy diversificados. Es decir, si fuéramos reptiles, necesitaríamos siempre de un clima cálido porque no podríamos producir nuestro propio calor corporal. Por lo tanto, nuestra evolución nos ha hecho que generemos el calor suficiente para mantenernos estables en climas muy diversificados. Sobre todo en climas fríos o templados. La parte mala es que la necesidad energética y calórica que necesitamos es mucho más demandante que en otras especies. Si seguimos mirando por ese lado, sabemos que somos simios. Es decir, somos una rama evolutiva dentro de los mamíferos que ha tenido una serie de características que nos ha permitido, por ejemplo, el uso de herramientas y más adelante, con la inteligencia, mejorar las herramientas a tal sentido como para llegar a desarrollar una civilización desarrollada. Ese es el resumen de nuestra especie. Ahora paremos a pensar en posibles evoluciones alienígenas. Y digo alienígenas porque en este planeta tenemos varios ejemplos de evoluciones muy diferentes de seres, pero que no han llegado a nuestro nivel de civilización, que sepamos. Por ejemplo, yo les hablaré de mi hongo favorito. Los hongos son unos seres muy curiosos porque no son ni animales ni plantas. Y generalmente se agrupan en colonias. Es decir, por alguna razón, funcionan a nivel pluricelular desde la conformación de tejidos más avanzados, pero por parte de seres individuales, por decirlo así. Es decir, por decirlo de una manera muy por encima, cualquier biólogo lo va a explicar mucho mejor, pero usted cuando ve una seta, una seta se veía como una especie de ciudad de hongos. Estos hongos se han asociado formando una ciudad con funciones especializadas. Unos, por ejemplo, se pondrán arriba y formarán el sombrero. Otros formarán el tronco. Otros formarán las raíces. Unos se encargarán más de protegerse o de generar suficientes toxinas para evitar que se los coman. Otros se dedicarán a comerse la materia en descomposición para generar alimento para toda la colonia. Otros, en cambio, se especializarán en generar esporas para poder reproducir a ese hongo. ¿De acuerdo? Pues les voy a hablar de mi hongo favorito. Mi hongo favorito se llama mixumiseta. Es un tipo de hongo de una textura bastante asquerosa, si me permiten decirlo, de colores muy variados, que sale con una humedad muy determinada y que es como un limo. Ese limo se extiende poco a poco a medida que encuentra alimento y ha demostrado, si usted lo busca, comportamientos inteligentes. Por ejemplo, estamos hablando de que un hongo, una colonia de hongos como la mixumiseta, usted la coloca en un laberinto y pone comida en dos lados, ¿de acuerdo? En dos puntos del laberinto. La mixumiseta se extenderá por todo el laberinto hasta que encuentre la comida. Una vez encuentre la comida, se concentrará sobre sí misma para evitar tener tanto desgaste energético y creará una especie de vena que irá desde el punto A al punto B para mejorar la absorción de nutrientes. Es decir, eso demuestra un comportamiento inteligente. ¿Cómo puede ser que un hongo demuestre un comportamiento inteligente? Pues imagínese usted que una seta o este mismo hongo desarrollará una civilización. Este tipo de ser, para nuestro entendimiento, no tiene ni ojos, ni vista, ni tacto tal como lo conocemos. Entonces, ¿cómo lo hace para encontrar la comida? ¿Cómo siente? ¿Cómo nota? ¿Cómo se relaciona con el medio? Es una cosa que a nuestro entender lo intentamos comprender, pero es ultra difícil. Ahora usted imagínese que este hongo hubiera desarrollado una tecnología suficiente como para ir por las estrellas. ¿Cómo funcionaría una civilización así? Pues eso es un ejercicio que puede hacer usted. Más, más animales, ¿no? Por ejemplo, los reptiles. Los reptiles, a la hora de evolucionar, son seres que, a nuestro entender, tienen el cerebro menos desarrollado, para nuestro entender. Y tienen los instintos básicos mucho más desarrollados, pero a la vez les faltaría como una pequeña parte emocional, por decirlo así. Ahora usted imagínese un reptil inteligente. ¿Sería más agresivo? ¿No comprendería las emociones? ¿Le faltaría empatía? Obviamente también comparte la visión, el olfato, sobre todo a través de la lengua, los oídos, comparten muchos sentidos. Generalmente tienden a ser bastante agresivos. Parece pensar una evolución, por ejemplo, con estos reptiles. Lo mismo pasaría con los peces. Ahora usted imagínese un pez o un mamífero acuático. ¿Cómo narices podría desarrollar tecnología? Por ejemplo, nosotros sabemos que hemos llegado al punto que hemos llegado gracias, sobre todo, al descubrimiento del fuego y al uso de herramientas que nos han permitido manipular el medio. La cuestión es, un animal acuático, obviamente, fuego no puede hacer. ¿Qué tipo de aprovechamiento energético podría hacer? ¿Cómo podría construir refugios bajo el agua? Más aún, ¿qué tipo de herramientas podría crear bajo el agua? ¿Qué tipo de civilización podría desarrollar bajo el agua? O, más importante aún, ¿sería consciente un ser acuático de que por encima de las capas de agua hay aire? ¿Sería un nuevo mundo para estos seres? Si exploraran el espacio, lo que fuera, otros planetas, ¿buscarían precisamente el agua? ¿Serían conscientes de la habitabilidad de otros planetas sin agua? Son toda una serie de cuestiones que nos pueden hacer entender que la evolución tal como la entendemos, obviamente, parte desde el punto de vista subjetivo, porque es el que conocemos. Ahora planteémonos otro tipo de medio, porque ahora lo hemos hecho bajo el prisma de la Tierra, un planeta con mucha agua, con una atmósfera muy concreta, etc. Por ejemplo, si fuéramos a Júpiter, ¿cómo lo haría un ser vivo para evolucionar en Júpiter, bajo nuestro prisma? ¿En las capas superiores de la atmósfera tendría que ser un ser lo suficientemente ligero como para flotar y no caer en las tormentas ni en la presión que hay en las capas inferiores de la atmósfera? Lo mismo que en Venus, que ahora hace poco han descubierto restos o rastros de vida, está la vida en la atmósfera, porque no puede penetrar en las capas de ácido, o al revés. ¿O hay algo más que somos incapaces de captar? Porque, por ejemplo, aquí en la Tierra hemos descubierto, en Yellowstone, bacterias que parte de su organismo funciona con el cianuro. Es decir, el cianuro para nosotros es letal y hay unas bacterias que necesitan este cianuro para seguir con vida, forma parte esencial de sus compuestos. Lo mismo, nosotros entendemos que en la Tierra las formas de vida han evolucionado en base al agua, porque es el compuesto más fácil de conseguir y que tiene una utilidad práctica, lo mismo que el oxígeno. El oxígeno es muy fácil de tratar, por eso excretamos dióxido de carbono. Pero usted planteese, por ejemplo, si un planeta está repleto de hidrocarburos como Titán, que es una de las lunas de un cuerpo celeste de este sistema solar, y estos hidrocarburos están en los tres estados como el agua en la Tierra, ¿puede la vida evolucionar en base a los hidrocarburos? ¿Qué tipo de formas de vida serían? ¿Qué aspecto tendrían? Párenselo a pensar, ¿cómo sería una célula basada en hidrocarburos? ¿Qué es lo que utilizaría para evolucionar? ¿Para desarrollarse? ¿Qué comería? Y si consiguiera evolucionar y convertirse en seres pluricelulares, ¿cómo serían las formas de vida? ¿Qué sentidos necesitarían para funcionar en un planeta repleto de hidrocarburos con unas temperaturas bajo cero? Porque, claro, nosotros, por ejemplo, la vida en este planeta se puede adaptar desde decenas de grados bajo cero hasta decenas de grados sobre cero. Pero tenemos una limitación existencial que es lo que mantiene que nuestros metabolismo funcionen. Pónganse en la piel de un ser que tiene que desarrollarse en un planeta bajo cero. ¿Sería más lento? ¿Un ser basado en el metano? ¿Sería mucho más lento que nosotros por estar en temperaturas bajo cero? ¿Cómo se desarrollaría? Peor aún, ¿cómo haría algo semejante al fuego sin que estallara todo el planeta? Esas son las preguntas que usted tiene que realizarse. ¿Cómo puede evolucionar la vida de formas diferentes? ¿Cómo pueden los diferentes seres tener sentidos que se adapten al medio? Porque nosotros tenemos unos sentidos que vemos lógicos, evidentemente, por nuestra evolución y nuestra subjetividad. ¿Pero qué utilidad tendrían en otros planetas? Nosotros somos bastante pesados. Y hay animales de este planeta que lo son más. Está claro que no podemos flotar en la atmósfera de Venus. ¿Me explico? Pues con estas pequeñas cosas hay que plantearse cuáles son los diferentes caminos evolutivos que puede tener la vida en el espacio. Porque está claro que el universo tiene que ser un vergel de vida. Si nosotros en este planeta estamos descubriendo formas de vida que se adaptan a no tener luz, a funcionar con compuestos orgánicos diferentes, a no necesitar, por ejemplo, hierro en la sangre para el transporte de oxígeno... Si esto pasa solo en la Tierra, ¿qué narices puede haber fuera? Pues bien, este es el ejercicio de hoy. Gracias por escucharme y que tengan un feliz día. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Si le interesa, puede usted suscribirse, darle un me gusta o incluso compartirlo en redes sociales o por otros medios. Gracias por adelantado por su tiempo dedicado a escuchar este programa.